Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 247 de Dragon Ball Z. Ya estamos listos para empezar con el capítulo, pero quería mencionarles un poquito de cosas que se me olvidó decirles en el capítulo anterior, que se trataba de Gohan y pues que están en el planeta del Supremo Kaiosama y con la espada y todo eso. Ya saben que, como ya lo saben, yo miré esto cuando estaba más chiquilla y lo miré en el doblaje en inglés y hace muchísimo tiempo y no me acordaba tanto de cómo llegaban a ese planeta y cómo se ponía él a trabajar con la espada. Claro, sí me acordaba de las cosas importantes como que la tenía que sacar de la roca y tenía que aprender a usarla y que estaba muy pesada. Me acordaba de la escena de Kibito, me acuerdo de muchas cosas que pasan después con Goku y me acordaba de eso, pero me alegra mucho poderlo volver a ver y en el doblaje latino y poder recordar todos esos momentos, o sea, cómo llegaron al planeta, o sea, que ya se ven peleados con Manchin Boo, cosas así. Es nada más algo que se me olvidó mencionarles en el capítulo anterior que pues ahora me alegra poderlo volver a ver y poder volver a ver toda la historia completa en el doblaje en español. Así que pues nada, ya vamos a movemos para el capítulo porque ya queremos empezar, ya queremos que se desenvuelva otra vez más la historia y que ya vayamos a los capítulos buenísimos que se avecinan. Y pues nada, ya vamos a empezar, pero antes de que empecemos les quiero recordar de mi segundo canal de YouTube que se llama Kimberly Elizalde. Acuérdense, todos los detalles están en la descripción, ahí subemos puros videos en español. Bueno, subo puros videos en español para ustedes, para que los entiendan, para que los miren, para que se entretengan un poquito los jueves porque aquí no hay reacciones y allá sí hay videos los jueves. Así que vayan, suscríbanse, apóyanme, dejen en los comentarios a ver qué videos ustedes quieren ver en este canal y también si me quieren seguir en mi Instagram, me cuentan es guionbajo, guionmurioficial, guionbajo. Todos los detalles están en la descripción de esos dos lugares y pues ya que les dije todo eso, vamos a empezar con el capítulo. Sí les quería mencionar todo eso porque, como siempre les digo, cuando llegamos en los capítulos importantes, hay cositas de las que no me acordaba, pero los puntos claves, pues sí me acuerdo de todo eso. Estoy listísima para mirar estos capítulos porque de lo que sí me acuerdo es que me gustaba muchísimo. Y pues aquí obviamente estamos mirando a Majin Bu matando a Babeli porque ya se alcanzó que lo pase regañado. Pero miren cómo se mira y cómo lo hacen de regalí, o sea, cómo se mira bien realista todo esto. O sea que lo mate así como así, una cosa brutal. Una cosa que ya no pudiéramos ver ahorita en Dragon Ball Super. ¿Y ahora qué va a hacer? Ya sé, va a decir. Majin Bu finalmente se decidió a hacerlo. ¿Qué? Acaba de matar a Babeli. ¿Qué? ¿Es cierto eso? Es cierto. Ahora que lo dices, el ki de Babeli desapareció. Me daba la impresión de que lo haría, pero no tan pronto. Seguramente estaba harto de él. Eso significa que Majin Bu ya no tiene a un ser superior que le dé órdenes. Es probable que Majin Bu viva sin lastimar a nadie y que todo vuelva a la normalidad. Ay, entonces la tierra volverá a vivir en paz. Pues yo no lo creo. Pero ojalá que suceda así. Por eso te pido que no hagas nada malo y que esperes un poco más. Deja de estar matando a la gente indocente. En dos días. En tan solo dos días. Es lo que necesito. Y eso sufriendo será muy fuerte. Por supuesto. No. Y ahora vamos a ver a ver qué va a ser Majin Bu, a ver si va a vivir tranquilo o si va a estar matando todavía a la gente. Se quiere destruir planetas todavía. Bueno, no planetas, pero lugares. Oh no, si va a matar a la gente. Oh no, si va a matar a la gente. Oh my god. Se mató a la gente. Si es malo. Oh no. ¡Mmm! 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 No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿crees que soy un joven apuesto? Sí, claro, eres un chico muy apuesto. Sí, entonces dan un besito. No quieres, entonces las tuyas de mi lleno. No me acordaba de eso. Ya veo, a las mujeres terrícolas les gustan estos hombres. ¿Qué te parece? De esto sí me acordaba. ¡No te daré un beso, no! Eres un egoísta y no me agrajas también. Te convertiré en un chico. ¡Uuuh! Ah, esperaré esos sujetos que son muy fuertes. Destruyó todo allí donde estaba él. Ya miramos que le vale y está destruyendo... Mucha gente. Me equivoqué. Majin Bu está disfrutando la destrucción de las ciudades ahora que no tiene a nadie. Hará más estragos de lo que pensaba. Si ese demonio se propone destruir las ciudades, desaparecerá la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Y solo quedaremos nosotros. Todo estará bien. Según mis cálculos, no es capaz de llegar a hacer tal cosa. Le dije que dentro de dos días exactamente, unos seres muy poderosos pelearían contra él. Y me di cuenta de que eso le dio mucho gusto. Dos días serán suficientes para que dominen la técnica a la perfección. Aunque es una lástima que algunas personas mueran. Bueno, pero de todas maneras, podremos revivirlas con las esferas del dragón. ¿Te refieres a que debemos enseñarles la técnica de la fusión? Y solamente puede ser dentro de dos días. Sí, efectivamente. Porque solo puedo permanecer en la Tierra una hora más. Una hora. Después tendré que irme. ¿Nada más una hora? Eso no es cierto. Se supone que te queda mucho más tiempo. ¿Quieres decir que solo en una hora debemos aprender la técnica de la fusión? Lo que pasa, Goten, es que esa técnica del Super Saiyajin Fase 3 que acabo de hacer no se puede usar más que en el otro mundo. Y como en este mundo existe el tiempo, también utilicé más energía de lo pensado. Todo eso hace que me canse más. Ya veo. Por eso te ves tan agitado, ¿cierto, Goku? Pues pídele a Dende que restablezca tus energías y así permanecerás más tiempo. No, Picoro. La única forma de restablecer todo esto es regresando al otro mundo. Pobrecito, Goku. Ya ni una hora. Ya nada más 30 minutos. Solo me quedan 30 minutos. Ay, está poco tiempo. Eso no puede ser. Así es. Es una verdadera pena. Cielos, Trunks, regresa pronto. En 30 minutos tiene que enseñarle la técnica de fusión a Trunks y Goten. Y Trunks que todavía no llega, luego les van a quedar como 15 minutos nada más. Y sí queríamos ver un poquito más de Gohan y cómo está entrenando con la espada en este planeta del Supremo Kaiosama. No, 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 no. Ten cuidado con la espada, Gohan. Es sorprendente. Esa espada es tan poderosa que ninguno de los Supremos Kaiosama podían con ella y ese humano puede balancearla de esa manera en tan poco tiempo. Es tan hábil y fuerte que podrá derrotar a Majin Buu. Pero ya quiero que venga Goku porque me encanta este capítulo. Gohan, ¿qué te parece si tomamos un pequeño descanso? Vas progresando muy rápido. Eres mucho más hábil de lo que pensábamos. No, todavía no estoy preparado. Y los colores del traje de Gohan van muy bien con el planeta. Mi papá, he entrenado mucho en el otro mundo. Y por lo menos debo tener las mismas fuerzas que él. Además, Majin Buu sigue con vida. Aprovecharé la oportunidad para preguntarte algo. ¿Qué, Piccolo? Es sobre la transformación del Super Saiyan 3. Creo que utilizaste todos tus poderes. ¿No te parece que hay la posibilidad de que puedas eliminarlo así o me equivoco? No sé. De eso no estoy seguro. Puede ser que los poderes de Majin Buu solo sean puras patarañas. Pero es probable que pierdas la batalla ante ese monstruo. Es probable. ¿Por qué intentaste hacer esa sorprendente técnica hasta el último momento? Ya después verías la forma de cómo recuperar la energía perdida. No. Se supone que yo soy un ser que ya no existe en este mundo. No es mi obligación pelear con él. Me parece más correcto que los humanos que estén vivos hagan todo lo posible por solucionar el problema. Porque aunque yo elimine a Buu, lo más seguro es que aparecerá otro enemigo mucho más poderoso. Y sí, luego él pues no puede hacer nada porque ya está mal. Sé que esto es muy arriesgado, pero es inevitable. Por eso cuando vi los sorprendentes poderes de estos dos niños, me interesó mucho dejarles esta responsabilidad. ¿Quieres que Trons y Gothen se encarguen del futuro de la Tierra? Sí. Ellos tienen más posibilidades de ganar. Vaya, tú siempre te la pasas bromeando, ¿verdad? Fue una lástima lo que le ocurrió a Wuhan. Bueno, cuando llegues al otro mundo, salúda a los de mi parte. Yo creo que lo más triste para él ahora que está muerto es que ya no podrá volver a verte nunca más. Porque tú le simpatizabas mucho. Qué cute. Qué bonito. Oigan, ya volvió Tronks y trajo el radar. Tronks, qué bueno que regresaste. Hiciste un buen trabajo. Sí, muchas gracias. Mira, yo lo traje. Este es el radar del dragón, ¿no es verdad? Bien hecho, Tronks. Obviamente, Gothen ya sabe. Qué bien, eso es lo que necesitábamos. Con esto encontraremos las esferas del dragón para revivir a todas las personas. Señores, usted es muy fuerte. Quizás sea mucho más fuerte que mi papá. Oh, mira los ojitos como el lebrillo. Tu padre era un guerrero muy poderoso. Papá, como dijiste que habías perdido el conocimiento, creí que eras un debilucho. ¿Eh? Ya están bien enamorados de Goku. Qué bonito. Goten, Tronks, es hora de practicar la técnica de la fusión. Sí. Me queda muy poco tiempo. Es que nunca lo vieron pelear a Goku. Recuerden que la Tierra está en sus manos. ¿Les queda claro? ¡Cómo dijo maestro! ¡Vaya! Ahora sí quieren hacer las cosas. El transformarte en Super Saiyajin 3 fue de gran ayuda porque convenció a estos niños. Bueno, prepárense. Comenzaremos desde el principio. Creo que ustedes igualen su ki. ¡Sí! ¡Sí! Y este Tronks nunca conoció a Goku en la otra línea de tiempo cuando miramos que Tronks regresó porque pues se ve muerto Goku. El Tronks grande no sabía qué tan poderoso era Goku. Y ahorita pues el Tronks de esta línea de tiempo, este sí lo va a poder conocer, eso sí está. A mí, sí lo pudo conocer, eso sabe que es muy fuerte. Pero jamás lo habían visto pelear hasta ahorita. Bueno, sí, sí lo vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pongan atención. Para que la técnica de la fusión salga a la perfección, tienen que poner mucha atención ya que es la más difícil. Lo vamos a aprender. Después de que los dos igualen su ki, tienen que hacer los mismos pasos y ya verán que todo marchará a la perfección. Solo deben ser cuidadosos. Les voy a enseñar cuáles son esos pasos. Así que no los vayan a olvidar. ¿Entienden? Sí, sí. Sí. Primero los dos tienen que estar separados a cierta distancia y luego tienen que hacer esto. Goten, Trunks, fíjense muy bien en la altura de los brazos. Se van acercando y ponen los brazos del otro lado. Al momento de caminar tienen que dar tres pasos y luego dicen... Fíjense muy bien en el ángulo de la pierna. Después juntarán sus dedos con los de su compañero. También fíjense mucho en el ángulo de las piernas y la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Esto se ve ridículo. No, está destruyendo todo lo que se le pone enfrente. Lo destruye. Ahora nadie puede detener a Majin Buu, que está causando graves destrozos por toda la tierra. Muy bien. Ahora quiero que lo intenten ustedes. Sí. Date prisa, Goku. Ya no queda mucho tiempo. Enseñales a Trunks y a Goten esa técnica especial de la fusión. Ok, eso fue todo por este capítulo. Me gustó muchísimo porque obviamente es cuando aprenden la fusión y cuando Goku se les enseña por primera vez que obviamente todos nosotros pensamos, ay, ese baile es un... No sé, está ridículo. Pero sabemos que Goku habla en serio y que Goku es así, serio, cuando se trata de estas cosas. Así que es muy chistosa el bailecito del Fusion Ha. Pero nosotros ya sabemos, o sea, mucho de... Nosotros como lo miramos desde chiquillos, nos encanta y obviamente se volvió en algo súper importante para todos nosotros y que nosotros pues lo repetíamos y lo queríamos hacer desde chiquitos y todos lo queríamos hacer igual. Pero se volvió algo icónico en el mundo de Dragon Ball Z y para todos los fanáticos de la serie, o sea, del anime. Y pues nada, eso fue todo por este capítulo. Un capítulo épico, honestamente, porque no por todo lo que pasó, pero porque aquí es donde aprendimos que cómo se hacía la técnica de fusión y este se volvió un capítulo muy, muy importante pues en la vida de nosotros que nos encanta Dragon Ball Z. Y pues nada, eso fue todo por mi reacción. Si les gustó, no se los olviden de darle un like. No se los olviden de suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a sacar. Y si nos han seguido en Instagram, Twitter y Facebook, somos una Ellie Sisters en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo. Bye!